Me da mucho gusto saludar vía remota a Carlos Salazar Lomelín, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Un placer, como siempre, estar contigo y en tu programa. No, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, hemos estado analizando, debatiendo el tema de la reforma de pensiones durante esta semana. Han salido algunas críticas y quisiera, pues, de alguna manera, compartirlas contigo para ver cuáles son tus respuestas de una reforma que fundamentalmente la puso sobre la mesa la iniciativa privada Los Empresarios. La primera crítica es que esto va a ser un incentivo a la economía informal. Bueno, mira, Leo, déjame aclarar varios puntos. Yo también he seguido con mucho detalle el programa y el tipo de comentarios que hizo una persona que yo le tengo un gran respeto profesional. Pero creo que estamos hablando de cosas distintas. Esta es una reforma que se concentra en el sector privado y se concentra en los trabajadores formales. Jamás hemos dicho que nosotros pretendemos una reforma tipo universal con una pensión universal tratando de resolver el grave problema de informalidad que tenemos en México. Nosotros, como empresarios y con la dimensión social que esto demuestra, lo que estamos intentando hacer es resolver el problema que nosotros tenemos, al que podemos influir y al que podemos resolver. Desde que tenemos nosotros un sistema de pensiones desde la ley del 73, y es lo que más me llama la atención, siempre el sistema de pensiones de México ha estado orientado a resolver las pensiones de los trabajadores formales. La ley del 97 también fue diseñada para resolver el problema de los trabajadores formales. Esta reforma que pretendemos hacer conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y también con el Congreso del Trabajo, es una reforma que busca resolver el problema de los trabajadores formales que están de alguna manera registrados en el Seguro Social. Y déjame compartirte algunos datos para poner en contexto. Venga, venga. Si hoy una persona con la ley actual del 97 se quiere jubilar, va a encontrar que solamente el 27% de las personas van a llegar a tener una pensión. ¿Por qué? Porque el criterio de elegibilidad que se diseñó desde 1997 es un criterio muy inflexible. Es decir, solamente pueden llegar a tener derecho a una pensión aquellos trabajadores que hayan cotizado 1,250 semanas. Si tú cotizaste 1,249, oh sorpresa, llegas y te dicen no hay pensión para ti. Te dan tu dinero, el dinero que hayas ahorrado. Que normalmente los trabajadores tienen una gran cantidad de necesidades, ayudan a un hijo, a una hija. Sí, se lo gastan, claro. Se lo gastan el dinero. Pero ya no tienen esa ayuda de pensión que es la que estamos buscando. Luego, oh sorpresa... Esto lo bajaron, ¿no? Con esta propuesta de reforma. A 750 semanas. Perfecto. Segunda situación. Ya que llegaban, oh, segunda sorpresa, el salario de recuperación que iban a tener era de tan solo el 30% en promedio. Entonces, tú imagínate qué sistema teníamos. Los trabajadores iban a empezar a llegar con esta ley del 97 y se iban a encontrar con esas dos sorpresas. ¿Qué hicimos? Bueno, ¿por qué es insuficiente el salario que van a recuperar? Ah, pues porque se ha puesto muy poquito dinero en el cochinito. 6,5% no alcanza para poder nosotros sustentar una pensión digna para el trabajador después de todos estos años de trabajo que él tuvo. Entonces, creo, y aquí está lo importante y la solidaridad del empresariado mexicano, que ha estado dispuesto a él pagar todo el incremento desde el 6,5% que hoy se le mete al cochinito a llegar al 15%. Esto va a tener efectos colaterales también muy importantes. Porque, como tú sabes, Leo, el sistema de ahorro que tenemos en nuestro país, igual que sucede en otros países, pero voy a hablar del caso mexicano. Se sostiene en los ahorros de los trabajadores. Esto ha alcanzado ya un 15% del PIB y nos está permitiendo al país tener un sistema financiero mucho más fortalecido. Con esto llegaremos a casi el 40%, 40% del PIB en ahorros de los trabajadores mexicanos. Muy bien. Esto va a dar una fortaleza increíblemente mejor al sistema financiero. Tendremos acceso más fácil a los créditos. Eventualmente, pues las tasas, al haber más dinero y más liquidez, tenderán a bajar. Y bueno, pues yo creo que todos estaremos de alguna manera teniendo una situación mejor. Déjame preguntarte sobre otra crítica que ha salido estos días, que en realidad, aunque dicen que los empresarios van a pagar, son los que van a aportar, van a subir la aportación que hacen a las pensiones, que los empresarios van a bajarles el salario a los trabajadores. Bueno, esa es la crítica, que los van a bajar el salario para hacer esa aportación y que al final va a ser el trabajador el que va a poner la aportación. Por Dios, o sea, el empresario es el que pone al final el salario del trabajador. Lo que se va a hacer año por año es dedicar un punto del aumento que tú hayas dado que se va a ir a las pensiones. Es el mismo salario del trabajador. Esto hay que entenderlo. Es el salario del trabajador y una parte se le ahorra, pero ese punto adicional lo va a poner el empresario. Es el que va a estar aportando esto y eventualmente cada persona que tú contrates va a tener un 15% adicional, que es el que tú le vas a estar poniendo a su sistema de pensión. No, pero entonces tú niegas esto de que si le iba a subir 7% el salario, pues le subo nada más el 6% y con ese punto doy la aportación a la pensión. Es como si yo te dijera, a ver, fíjate que te voy a aumentar el salario 10%, pero mira, te quiero dar el 9% en el bolsillo y un concierto que es tuyo, te lo voy a dejar en tu cuenta de ahorros. Y tú estés dispuesto a hacerlo, me puedes decir que no, pero un punto te lo voy a poner en tu sistema de ahorros. Pero puedes decirle que no y si queda el 10%, el empresario va a tener que poner en realidad 11% por el punto extra. Porque eso se va a ver en los contratos colectivos y en las relaciones de cada empleador con sus trabajadores. Esto me parece definitivamente, y la oí la crítica, me parece definitivamente sin sustento alguno, porque la intención definitivamente de los empresarios es sostener este sistema en el tiempo. Pero déjame decirte otra cosa que es muy importante de la reforma. Hoy, el 6,5%, y quizás eso no se ha explicado bien, 5.15, 5.15 del 6,5 lo ponen los empleadores. 1.25, 1.25 lo pone el trabajador y .22, 5 lo pone el gobierno. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de que este .22, 5 se convierta en una cuota social, así le hemos denominado, y que esté concentrada en los salarios más bajos de la población. De tal manera que al concentrar en los salarios más bajos la aportación del gobierno, hoy, por ejemplo, tú como empleado de un negocio, tienes derecho a esa participación del gobierno federal. Pero obviamente tú no lo necesitas, y esa cuota social que se te entrega, pues no es parte importante de lo que puede ser tu sistema de ahorro personal. Lo que nosotros hemos hecho es concentrarlo en tres salarios mínimos, abajo de tres salarios mínimos, de tal manera que al concentrar lo que antes se daba para todos en las personas de menos de tres salarios mínimos, hace que ese dinero casi llegue al 15%. De tal forma que a la persona que gana un salario mínimo, el empleador no va a tener que ponerle adicional nada, va a empezar a ponerlo más delante, porque concentraste esa cuota social en los más pobres. Entonces, así es. Oye, pues, se me acaba el tiempo, Carlos. No sé si quieras añadir algo, pero rapidísimo. Bueno, lo que quiero añadir es que esta es la reforma que tiene un impacto social más importante de lo que se ha visto en el pasado. Yo creo que hay mucho que resolver. Hay que resolver el problema de los informales, sin duda, pero eso no nos toca a nosotros. Y hay que resolver el problema también de los sistemas de seguridad que hoy atiende el sector público. Y el último dato que le doy a nuestro auditorio es hoy el gobierno federal gasta novecientos y tantos mil millones de pesos anuales en sostener el sistema de pensiones que hoy hay. Con todas las dificultades que el sistema tiene. De tal manera que a medida que esto vaya pasando el tiempo, y yo creo que esto es también muy importante que el presidente lo haya apoyado, porque demuestra una gran visión de largo plazo, no le va a beneficiar en su sexenio, pero los sexenios siguientes van a empezar a liberar una cantidad importantísima de recursos que hoy el Estado dedica al sistema de pensiones. Pues te agradezco, Carlos, como siempre. Y que estas críticas, bueno, pues las que traten de mejorar lo que estamos haciendo, pero que no traten de desecharlo diciendo que esto no funciona cuando es la reforma más importante desde el punto de vista social y que demuestra la solidaridad de los empresarios para poder sostener una mejor jubilación a todos nuestros trabajadores. Bueno, por eso aquí tenemos siempre todas las voces, este, y es importante ver los diferentes puntos de vista. Muy bienvenidas. Muchas gracias, Carlos. Gracias, como siempre tan claro, Carlos Salazar. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Quédese con Genaro Lozano. Gracias. 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 Gracias.